Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy tenemos un nuevo video en el canal, en este caso 10 mejores watch faces para tu Samsung Galaxy Watch, parte 2. Si no viste la parte 1, te invito a que veas que está muy buena y que puedes encontrar en el canal. En este caso vamos a hacer una parte 2 elegantes, todos los watch faces que son elegantes y clásicos vamos a hacer en este video en la parte 2. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal, que dejes un buenísimo like y que compartas a las personas que quieren tener un watch face elegante para su Samsung Galaxy Watch. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. En el puesto número 1 tenemos al que viste primeramente, es este watch face que la verdad que está muy elegante. Como podemos ver, tenemos un toque más clásico, blanco y con las manecillas más muy elegantes. El nombre te lo voy a mostrar aquí. Como vemos, su nombre es bastante complicado. GWDF Classic A5 y te voy a estar dejando en la descripción por número. O sea, este es el número 1 y le voy a poner su nombre al lado para que si es que no logras aquí entenderlo en la descripción o aquí en el video a los costados puedes ver. Así que pasemos al número 2. Amigos, antes de pasar al número 2, me olvidé de decirles el Always On Display, cómo funciona en esta carátula, en este watch face. Podemos ver que, para los que no sepan que es Always On Display, es que la pantalla siempre está encendida y queda en un modo reposo. Y algunos watch faces no permiten eso. Y este watch face, sí, miren. Y cuando quiero verla ahora, lo que hago es el gesto y se enciende la pantalla. El watch face que queda ahí, que es el de modo reposo. La verdad que está muy bonito. Bueno, ahora sí, pasemos al siguiente. Aquí están los watch faces. O sea, este watch face, el número 2. Tenemos este watch face que es elegante. La verdad que muy bonito, como podemos ver, un muy clásico. La verdad que no sé, no tengo palabras para describir porque está muy bonito. Y el Always On Display, le voy a mostrar cómo queda. El Always On Display me decepciona un poco porque, miren, queda en un formato rojo. Que la verdad que está bastante feo para mi punto de vista. O sea, no es feo, pero no es elegante. En cambio, cuando haces el gesto del levantamiento de muñeca, ahí ves el watch hoy es muy elegante. Así que el Always On Display de esta carátula no me parece buena. Pasemos al siguiente. El nombre te lo voy a dejar en la descripción, como dije. Pero igual te voy a mostrar aquí. Pasemos al siguiente. El siguiente es muy parecido al primero, pero obviamente con unos colores diferentes y algunos detalles diferentes. Por ejemplo, podemos ver ahí que muestra una luna, ya que es de noche aquí en mi país. Y podemos ver esto que creo que es la batería. No sé en realidad qué es. Y obviamente el formato de la hora en color azul. Y tenemos ahí una marca que no sé qué dice. Dice un 7NO Watch Face. Bueno, está bastante bonito, por eso traje en este top. Así que ahora pasemos al Always On Display de este watch face. Y el Always On Display es bonito, pero no queda demasiado elegante. Es un color azul. Y cuando hacemos el gesto, ahí aparece el watch face. El nombre te lo voy a mostrar aquí. Y en la descripción también lo voy a poner. Pasemos al siguiente. Este watch face la verdad que me parece muy como un headshot de Casio o de Casio. Me parece bastante bonito este watch face. Parece muy elegante y muy moderno a la vez. Como podemos ver ahí. Le voy a mostrar el Always On Display. El Always On Display muy decepcionante. Miren cómo es. Perdón, ahí la luz. Es en color azul y la verdad que queda muy feo. Bueno, o sea, no feo, pero para ser elegante queda muy feo. Y cuando hacemos el gesto para levantar o tocamos el botón ahí, se enciende la pantalla. Ahí sí está bonito, pero el Always On Display está bastante feito. Pasemos al siguiente. El nombre aquí les muestro. Este creo que es corto, no se complica. Analog 3F. Pasemos al siguiente. El siguiente es bastante fácil su nombre y muy bonito la verdad para ser muy elegante. Es muy clásico la verdad y muy bonito. El nombre aquí les muestro. Mother Timers se llama. Y está obviamente todos estos Watch Faces están disponibles en la Galaxy Store de Samsung que puedes descargarlo por medio del reloj o en el teléfono móvil que está disponible gratuitamente. Pasemos al siguiente. Aquí tenemos este Watch Face que está muy bonito. O sea, es un poco más moderno creo esto. Y el Always On Display. Y el Always On Display. Y el Always On Display. Más o menos. Está bastante bonito igual. El nombre les voy a mostrar. Se llama Spectrum. Bueno, está muy largo el nombre. Spectrum como están viendo ahí. Infrared Minimal. Vamos por el siguiente. El siguiente es parecido también al primero que mostré. Y al tercero creo que mostré. Tenemos un formato marrón tipo oro. Y tenemos aquí que es supuestamente de día y de noche también te muestra. Te muestra aquí creo que es lo segundo y la fecha. Y esto, bueno, en realidad son formatos de un reloj clásico. Por eso muestran todos estos detalles. La verdad que no sé cómo se llaman por eso no lo puedo decir. El nombre les muestro aquí. Podemos ver ahí Mod Passe 5C. Vamos a pasar al siguiente. Ah, perdón. El Always On Display. Pues queda muy feo. En rojo no me gusta. Me gusta más así obviamente. Pasemos al siguiente ahora sí. Este la verdad que está muy elegante. Pero algo que me decepciona es el Always On Display. Queda en azul. Y la verdad que no queda muy elegante ahí. Ya parece más moderno, más deportivo. Pero está igual muy elegante. El nombre les voy a mostrar. Ahí podemos ver. Analog 3C. Es bastante fácil el nombre. Pasemos ahora al siguiente. Este que están viendo ahí recomiendo totalmente. Porque es clásico. Muy bueno. Y además es original. Es de Samsung. Es el Watch Face de Samsung original. Que hizo Samsung para el... Creo que era el Gear S3 o algo así. Pero el nombre se llama clásico. Es muy curioso porque se llama clásico. Y es originario de Samsung. Está disponible en la Galaxy Store gratuitamente. Y ya te va a salir como destacado. Creo. Este Watch Face. Porque la verdad que muchas personas lo han descargado. Porque está muy bonito. Y el Always On Display. No es que tanto me guste. Pero igual queda muy clásico. Igual. Pasemos al siguiente. El último tenemos aquí. Aquí es un algo muy bueno. O sea. Me parece muy bonito. Muy moderno. Y deportivo. Y algo elegante. No me parece del todo elegante. Me parece un poquito más deportivo. Por el tema de las agujas. Y el Always On Display. Veamos. Bastante feo. Miren como azul más. Muy deportivo. Ya es eso. Pero igual está bonito el Watch Face. El nombre les voy a mostrar aquí. Analogic. Después que dice 5F. Bueno. Estamos viendo ahí. Bastante bonito igual. Y bueno. Y entre todas. Me gustó. Bueno. En realidad me gustó casi todas. Por eso traje al video. Pero esta me la voy a quedar. Porque. Es de Samsung. Y está más desarrollado todo. Bueno. Casi todo. Excepto el Always On Display. Está más desarrollado en el reloj. Por eso. Porque el Watch Face es original. Bueno amigos. Hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Deja tu gigantesco. Like. No te olvides de suscribir. Comenta. Y comparte. Si es que. Tienes algún amigo. Que le gusta. Que tiene este reloj. Y le gusta Watch Faces clásicos. Entonces. Va a servirle de mucha ayuda. Este video. Bueno amigos. Hasta aquí el video. No te olvides de ver la parte 1. No te olvides de entrar a mi canal. Y ver. Más contenido de tecnología. También tengo la review de este reloj. Y otras reviews. Que están en el canal. Bueno amigos. Un saludo a todos. Chao. 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 Chao.